Una alianza del sector privado, el sector público y la Embajada de Suiza, que está impulsando el desarrollo económico de Colombia, llevando las regiones y su gente a alcanzar su máximo potencial, cambiando su visión, evolucionándola, promoviendo la innovación y fortaleciendo la competitividad nacional. A través de Impulsa Colombia se realizó una convocatoria en 2017 y seis proyectos fueron seleccionados para ser cofinanciados, algunos de ellos en el departamento de Putumayo, con un gran potencial turístico y con un impacto grande para la región, con lugares de interés en aventura, cultura y naturaleza. Conocerla, lo que es, lo que vienen a conocer, lo que se llama la biodiversidad en nuestro territorio. Y unos vienen pues a hacer lo que se llama al encuentro de sí mismo, es decir, o sea, a recibir una limpieza, lo que se llama una helioterapia, una fisioterapia, un encuentro de sus sentimientos, un encuentro de su vida. Con el tema de turismo de naturaleza, a través del modelo de gestión de destino, herramienta desarrollada por Swiss Contact, los operadores turísticos locales se han empoderado para mejorar su oferta turística a partir de la demanda del mercado internacional. Y se logró en esta región una mejor oferta de hoteles, infraestructura, restaurantes, más asociatividad y organización por parte de los prestadores de servicios turísticos que ahora tienen una visión enfocada en el ecoturismo como su principal apuesta económica. Con nuevos productos turísticos que resaltan su riqueza natural y cultural, ahora tienen nuevas oportunidades económicas para activar su desarrollo. A través del programa hemos aprendido a mejorar nuestras agencias, en el caso nuestro, con todo el tema de capacitaciones que nos han dado. Entonces, eso ha generado, digamos, un mejor público para los atractivos y una mejor manera de mostrar al culto macho. He aprendido muchísimo porque, pues, gracias a los talleres y a las capacitaciones que nos han dado, todos los días, pues, como les contaba, han sido un aprendizaje para mí. Hoy Putumayo reconoce la importante gestión de las mujeres como líderes de emprendimientos competitivos, enfocados en la internacionalización. Entonces vemos cómo en el trabajo artesanal y integrarlo como atractivo turístico, vemos cómo la mujer puede ingresar, recuperar su conocimiento, recuperar, fortalecer su identidad cultural y a la vez trabajar de alguna manera en esa labor tan loable que es la artesanía. Nos han generado un cambio de chip, un cambio de mentalidad que ha permitido a los empresarios generar estrategias rápidas y con una gran celeridad, porque se ha visto reflejada en la atención al cliente. Hemos proyectado y se está proyectando el destino Putumayo como un destino turístico de talla internacional. La naturaleza de Putumayo es un tesoro que sus habitantes protegen y desarrollan de forma sostenible, cuidando los recursos. Y cada vez más turistas nacionales e internacionales están descubriendo las maravillas de esta región, que muestra uno de los lados más esplendorosos de Colombia, como su diversidad de aves, la mayor del mundo. Mediante este programa creo que nos han enseñado a trabajar unificadamente, que es como una parte clave para el turismo, entonces a unirnos a la hotelería, los guías, las empresas operadoras en transporte. La construcción de paz es posible cuando se coopera y se trabaja en equipo por el país. Tenemos todo para entregar lo mejor de Colombia al mundo, para diversificar la economía, fortalecer la productividad y la creación de un entorno más favorable para los negocios. Estamos orgullosos de llevar el talento de los colombianos al lugar que merecen con este programa que está logrando una Colombia más competitiva.